Barcelona atraviesa por su mejor momento del año, si bien su juego y su funcionamiento colectivo no es el óptimo, los resultados cosechados en los últimos compromisos indican una mejoría en el conjunto que dirige Carlos Sistema. Con la victoria ante Deportivo Quito, Barcelona continúa quinto, pero entra en la pelea por los primeros lugares. Con 24 puntos, queda a 3 unidades del segundo en la tabla que es Ligue Aloha. En una fase que la tiene prácticamente en el bolsillo, el Club Esporte Melec. En el Monumental se empiezan a mostrar como un equipo muy fuerte. De hecho, los números confirman a Barcelona como el segundo mejor local del campeonato 2014. En 8 partidos jugados obtuvo 6 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. Además, en casa ya son 5 triunfos consecutivos. Así lo dice Antelmuzugruna, Deportivo Cuenco, Universidad Católica, Independiente y Deportivo Quito. Un partido en el que convirtió 10 goles y recibió 2 tantos. Los únicos puntos que se dio en casa fueron el empate 0-0 ante Liga y la derrota en el Clásico de la Estillera. Los torreros acumulan 3 triunfos consecutivos, siendo esta su mejor racha del torneo. Un partido en el que su portería salió invicta. De los últimos 21 puntos, Barcelona sumó 16, siendo el equipo que más puntos cosechó del campeonato en los últimos 7 partidos. ¡Gracias! ¡Gracias!